Ese es su vida, esa es su forma de actual La calle tiene su código Código Callejero Génico Ultra Mega Mister Manjau Y el H2 Ese es su vida, esa es su forma de actual DJ Plano, el jefe Ese es su vida y no la cambia por nada Eres pistola y marihuana Ese es su vida, esa es su forma de actual Eres pistola y marihuana Ese es su vida y no la cambia por nada Eres pistola y marihuana Ese es su vida, esa es su forma de actual Ese es su vida y no la cambia por nada Temprano por la mañana, un tabaco y marihuana Rebatado, boy y boo, con la pistola donde el pana Porque hoy vamos pa' la calle Regresamos con lana y tú verás que bajan solas Todas las mujeres bacanas, esa es la vida de él Su manera de ser y no le importa si tiene que eliminar al otro ser Antes él no era de nada, a él le gustaba estudiar No había pasaje ni dinero pa' inscribirse en la UAH Su madre se la internan, se la querían operar Y no tenía ni siquiera pa' pagar el hospital Desesperado se descarrea, si no hay F lo josea Y fuma tanto que si lo agarran creo que va pa' crea Y es que la calle pa' tigres, la calle no es pa' palomo Y si tú roncas la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Y es que la calle pa' tigres, la calle no es pa' palomo Y si tú roncas la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Esa es tu vida, esa es su forma de actuar Esa es tu vida y no la cambia por na' Esa es tu vida, esa es su forma de actuar Esa es tu vida y no la cambia por na' El controla un punto y par de bloques de su calle b Y atento a grano, tiene tigre en su foco allí Mante a la marihuana, bebida y huevo en su cama Cotundrao al bajo mundo y abrega con gente grana, pana Echa de plaza en un carro con vidrio puro Pero con su mente clara que no existe nadie puro Mango pa'l de aparato, sin corte, eso vino puro Nada más hay que rispiarlo y devuelte esos cuartos tan seguros Mucho dinero, paso por cibre, aferrado a la calle, limo y los grillos Mente problemas, rompo de la dema y atento a su tabla sin parar, te quemas Buscan a carta blanca por un supuesto difunto Que asesinó en colaboración con dos tigres juntos Le dicen que se entregue, pero no presta asunto Él dice que está dispuesto a morir, pero en su punto Ese es el punto, cría perico pa' que tenga tu corra Y es que la calle pa' tigres, la calle no es pa' palomos Y si tú roncas la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Y es que la calle pa' tigres, la calle no es pa' palomos Y si tú roncas la esquina del barrio, fácil te llenan de plomo Ese es su vida, esa es su forma de actuar Ese es su vida y no la cambia por na' Ese es su vida y no la cambia por na' Ese es su vida y no la cambia por na' Ese es su vida y no la cambia por na' Y yo soy químico ultra mega y no hay para Mr. Mangiao Y el H2 Con químico ultra mega DJ plano Isabelita representa Simón Bolívar BC One Contó el Flow Record Cardo comandando la tropa Figaro Music Entertainment Jason el Mono El Sánchez Isabelita Flow a Chupitero Jalillo Music Epic Jenny Soto Entertainment La Compañía